La Rama de Tamarindo La Rama de Tamarindo El son de negro exige pensar y sentir una conexión entre la influencia africana ancestral y la vida cotidiana de los pueblos ubicados al margen del canal del dique y el bajo Magdalena en la región Caribe de Colombia de forma específica los territorios comprendidos entre los departamentos de Bolívar Atlántico y Magdalena Los negros participantes de esta danza se encuentran preparados físicamente para resistir ayer militarmente, hoy resisten culturalmente y apuestan por procesos de libertad y por luchas de resistencia desde el territorio Para mí todo es un poco A mí todas las fiestas, las fiestas que más me gustan son de negro La danza del son de negro defiende la supervivencia de la memoria colectiva ligada a la música, el movimiento, la oralidad y los versos que componen toda su puesta en escena Hoy la danza se encuentra amenazada ante su acelerada desaparición del repertorio cultural de los pueblos afrodescendientes del Caribe colombiano Con la expresión de la libertad, los negros danzantes asumen un papel protagónico y lanzan en sus cantos y consignas ofrecidas al otro espectador, coterráneo, investigador, turista o habitante la demostración que los afirma en su territorio La mujer cuando es bonita no necesita acoyar La mujer cuando es bonita no necesita acoyar El son de negro para mí significa una de las grandes felicidades por las cuales existo La manifestación de son de negro se define como una expresión afirmativa de la libertad el territorio y la resistencia de las comunidades afrocolombianas El son de negro simboliza toda la cotidianidad e historia de estas poblaciones sus aconteceres, sus anécdotas, su fauna, su flora, el trabajo agrícola y pesquero La idea política del abogado Carlos Manuel Julio Morales al efectuar el festival son de negro de Bolívar eso creció, hizo grande o iba a ser grande al son de negro en nuestro departamento y en Colombia Los danzarines realizan un baile libre y muy alegre en donde se da rienda suelta a la creatividad del danzante para crear situaciones de baile cargado de erotismo gestual, satírico acompañado de las consabidas muecas o mofas y los juegos de negros Es común observar que los danzarines simulen batallas por parejas o colectivas con sus machetes de madera tal como lo hacían los negros y marrones en sus combates contra las tropas españolas que pretendían recapturarlos Igualmente simulan actividades cotidianas de sus labores como pescadores y agricultores Todo esto acompañado de un movimiento de zapateo realizado al compás del ritmo del tambor El vestuario de los danzantes integra collares alrededor del cuello En la cabeza, los negros bailarines lucen un sombrero campesino decorado con flores artificiales o papeles de colores En sus manos pueden lucir elementos como sables, machetes, ganchos, peinillas, lanzas, garabatos, piolas o atarrayas Peces u otros animales disecados, los cuales significan no solamente el trabajo agrícola y pesquero y su relación con la naturaleza a través de su fauna y flora sino también el orgullo afrodescendiente y campesino por el cuidado del medio ambiente El son de negro comunica el dolor que las comunidades afrodescendientes han sufrido desde siglos atrás A través de gestos, sus rostros manifiestan no solo la alegría sino también la rebeldía en conformismo con la historia Los danzantes mueven los ojos, la boca, los dientes Se agarran la cabeza, muchas veces como muestra de alegría otras veces como muestra de resistencia al proceso de sometimiento y colonización otras veces en forma de burla contra su esclavizador La danza de son de negro es constructora de identidad cultural y paz A través de su puesta en escena se defiende la cultura ancestral la historia afrodescendiente y el reconocimiento de la diferencia Para mí, primero que todo, es como una ancestralidad Es la consolidación de un fuerte proceso de apropiación cultural dado desde la vinculación entre el territorio, las aguas del canal del DIC la memoria ancestral, el patrimonio cultural y la identidad La herencia negra, evidente en distintas generaciones de las poblaciones conectadas con los tambores de África y la posibilidad de la libertad de Colombia El sonido, el son, el tumbado que tiene el tambor cuando suena ese tambor pone a bailar a cualquiera Ayer mi tamarindo Ayer, ayer la rama del tamarindo Que por esta calle me voy Por la otra voy a la huerta Ayer, ayer la rama del tamarindo Ay, que por esta calle me voy y por la otra de la huerta me... ¡Ae, ae, la rama de esta marina! ¡Ae, la mujer que a mí me quiera que tenga la puerta abierta! ¡Ae, ae, la rama de esta marina! ¡Ae, la mujer que a mí me quiera que tenga la puerta abierta! ¡Ae, ae, la rama de esta marina! ¡Ay, esta fue la gran batalla que estalló en Caño Caimán! ¡Ae, ae, la rama de esta marina! ¡Ay, esta fue la gran batalla que estalló en Caño Caimán! Allí bajo gente de suan del campo y la candelaria Allí bajo gente de suan del campo y la candelaria Hay que hay más nevo que en las aguas que llegó la peste grande Allí va el chico de la peste grande Allí va el chico y lleva el chico y lleva el grande y a mí nadie se me tapa Allí en santo se pedió un hombre, el hijo de salvador Allí en santo se pedió un hombre, el hijo de salvador Ay, que la familia lo buscaba y el diablo se lo llevó Ay, que la familia lo buscaba y el diablo se lo llevó Oh señores, noticias traigo que ya el diablo se murió Ay, que señores, noticias traigo que ya el diablo se murió Ay, que la familia lo buscaba y el diablo se murió La rama del tamarindo La rama del tamarindo La rama del tamarindo